Para el panismo nacional, hoy la prioridad y la atención estará aquí en Monterrey. Es precisamente aquí, en Monterrey, en donde acompañados del gobernador de Guanajuato y de alcaldes de nuestro partido, en representación el coordinador de alcaldes Enrique Vargas, le decimos al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador que desde aquí y para todo México vamos a defender el federalismo, vamos a defender la soberanía de nuestras entidades, vamos a defender la independencia de nuestros municipios. Nosotros, amigos, le diremos a los regios que tienen tres caminos, el camino de la involución, el camino de más de lo mismo o el camino certero, el que sí tiene proyecto. Gracias por esta oportunidad de sentirme arropado, acompañado por el panismo de diferentes partes de la República. Y nos sentimos comprometidos los gobernadores de Acción Nacional a señalar que esperemos que en estas próximas semanas se siga respetando la voluntad que ya fue expresada por la gente de Monterrey. El autor estelar de la democracia es el ciudadano, es el que paga y es el que manda. Y la vocación de servicio de nosotros es hoy enviar una invitación y un mensaje de solidaridad a la ciudadanía de Monterrey. El 1 de julio votaron más de 153 mil ciudadanos por la mejor opción que había. Quedó claro, el voto ciudadano estuvo el 1 de julio. Por eso, hacemos un llamado a todo el Estado de Nuevo León, que los alcaldes y las alcaldesas de Acción Nacional estamos y vamos a estar respaldando el mejor proyecto. Sabemos que también ha sido un largo camino, pero que sabemos también que los beneficios y las satisfacciones van a ser mucho mejores.